Wey, 98, 98. ¡Miren ese pedo! ¡Miren ese pedo! ¡No va a besar 98! ¡No va a besar 98! ¡Muy bien, el 100! ¡El 100! ¡El 100! ¡Ahí viene! ¡No vamos! Ok, ya estoy. ¡No mames! Amigo, ya me compré todo el pase. Me acabo de comprar todo el pase. ¡Hola! Espérate, espérate. No, no, no. Lo estoy diciendo en mi cabeza. Es Iron Man. ¿Listos? ¿Listos? Una, dos, tres, ya. A ver, a ver, a ver. Lo primero que hay. A ver, a ver, a ver. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cállense! ¡Shh! 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 ¡Ah! ¡HOLO VERGA! ¡HOLO VERGA! ¡HOLO VERGA! ¡HOLO VERGA! ¡Se los está llevando a la chingada! ¡CHIHOLK, te amo! ¡CHIHOLK, te amo! ¡Es CHIHOLK! ¡ES WOLVERIN! ¡HOLO VERIN! ¡HOLO VERGA! ¡HOLO VERGA! No se metan al barrio royal. Espérense en el menú de barrio royal. ¡HOLO VERGA! ¿Para qué lo decías? ¡HOLO VERIN! ¡HOLO VERIN! ¡HOLO VERIN! Don se me voy a partir de los huevos! ¡Eh! ¡I Roughie! ¡No se me da puta! Ey! Oigan, neta. Me lo saqué de los huevos. De los idiotas, mira. Zoos idiotas, mira. ¡Le atiné! ¡Ay, me atiné! ¡A la veeeer gravel! ¡AAAAA ANTORNIO! ¡A la virgaaaa! ¡Hola? Ey, tifu. No mami. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ey, soy yo! ¡Soy yo! ¡Snaf! ¡Snaf! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Vieron el helicarger? ¿Vieron el helicarger? ¡Estaba el helicarger! ¡Estaba el helicarger! ¡No lo vi no! ¡Se viene el pase! ¡Se viene el pase! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No sé en dónde nos metimos porque la tiró! ¡Doctor Doom! ¡Doctor Doom! ¿Está dónde? ¡Ah! ¡Vierga con chicos que mamaron! ¡A la mierda! ¡Por la mierda! ¡Ahí está Doom! ¡Doctor Doom! ¡Ahí está! ¡A la madre! ¡Buey! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Hola! ¡Qué verga! ¡Esto ya no es Fortnite! ¡Esto ya no es Fortnite! ¡Y me vale verga! Yo creo porque ahí están una… Ok, listo para el pase. Una, dos, tres, ya. Ok, ok, ok. Ok, Niabeluno, ¿te traen a Thor? ¿Thor? Con el Jolnir, Jolnir. Con la caída del Bifrost. Oh, está muy verga. Y mira, una paredcita del martillito. Ah, la verga, el 14 está hermoso. No mames. Oye, ¿el 15 qué es? Son desafíos. ¡Ah, la virga! Sí, son desafíos. ¡Ah, la virga! ¡Ah, la virga! Sí, mamás, tío. 30, 30, 30. A ver. ¡Eh, son las esporas de Groot! ¡Ah! ¡Güey, el 32! ¡Miren ese pedo! ¡Güey! ¡No! ¡Güey, no! ¡No mames! ¡El 33, camuflaje de Groot! ¡Ah! ¡Colquita! ¡El 38! ¡El 38! ¡El 38 es Groot! ¡Verga! Groot mamado, Groot mamado, Groot mamado. ¡El mejor Groot de la historia! ¡Oh! ¡El 46! ¡Mira el 46! ¡El 46! ¡Güey! ¡Ok! ¡Ya! 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 ¡Ok! 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 ¡89! ¡Qué es! ¡Oh! ¡La mochila de robar un manijo de tu puta madre! ¡Uy! ¡Estás muy jingona! ¡El camu! ¡El camu! ¡El camu! ¡El camu! ¡Oh! ¡El camu! ¡Está muy riquísima! ¡El camuflaje! ¡Ahí viene el 93! ¡93! ¡93! ¡93! ¡93! ¡Hijo de su puta madre! ¡Papacita! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Se viene! ¡Oh! ¡El 96! ¡96! ¡96! ¡Hala! ¡Una madre! ¡Wey! ¡98! ¡98! ¡98! ¡Miren ese pedo! ¡Miren ese pedo! ¡No mames al 98! ¡No mames al 98! ¡Muy bien! ¡El 100! ¡El 100! ¡El 100! ¡Ok! ¡100! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! Pero luego, en la distancia, en un momento que existe entre segundos, apareció algo más, lejos, más allá de los campos que conocemos. Eh, tú eres Galactus, Barca. Eh… Ah, ok. Es que lo tengo en inglés. Pero dice, ahí, el poder infinito. No… No puedo escapar. No puedo escapar. Ah, traduciendo. Pero dice que no puede escapar de su llamado y si consumo esto, no habrá nada que pueda. Galactus, no! Tú, tu Barca. Eh… Eh… Lo debo tener. ¡Ah! ¡Pam! 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 ¡Param! ¡Pam! Sí, gracias, Odín, por llegar a tiempo. Rápido. Debemos trabajar juntos para detener a Galactus antes de que… Bueno, vamos a calmarnos… ¡No puede ser la voz! ¡No eres Iron Man! ¡Cállate! ¡Vamos a calmarnos un rato! No es ustedes, pero yo no estoy precisamente acostumbrada a que me teletransporte mágicamente en contra de mi voluntad. Así que… ¿Dónde estamos? ¿Quién eres? ¿Tú? ¿Tres? ¿Por qué Iron Man es súper preso? ¿De F7? ¿Quiénes son todas estas personas? Continuará en la temporada 4 de Fortnite. Malta, ¿por qué estás de palmas? Me valió verga, me valió verga. Me valió pura verga. Nadie, el pobre que no tiene palmas. No, sí me lo compré completo. Espérense, ya me sentí perdejo. Perdón, perdón. Ya me sentí perdejo. ¡Miren qué mamado estoy! ¡Eh, mira! Atrás hay tres jets de… ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Virga! ¡Guau! ¿Y eso? ¡Qué perro! ¡Eso se va a hacer muy… Sí, muy cansado. ¡Mira nuevamente que en la primera semana… ¡Oh! ¡Pero mira! ¡Aterrizaron en el mapa! ¡Aterrizaron en el mapa! ¡Vean, vean, vean! ¡Vamos a uno, vamos a uno, vamos a uno! ¡Hay cosas! ¡Sí, sí, sí! ¡Cayó un pergazo de gente! ¡Oh, hay gente! Ok, escucho una voz adentro de la casa. ¿What? ¡Hay trampas! ¡Y la puerta no se hace! ¡Oiga! ¡Hay trampas, hay trampas! ¡Qué chingados! ¡Oh! ¡No! ¡El villacruz está parado! ¡Oh, está Doom! ¡Está Doom! ¡Ayuda! ¡Me mató Deadpool! ¡Me mató Deadpool! ¡Me mató Deadpool! ¡Me mató Deadpool! ¡Venga, no me quieren ayudar! ¡Hola! No, amigo, porque… no me va bien. Y… Barca… ¡Hola! Barca está de Batman. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ay, se murió! ¡El Doom! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Mata alguien con esto! ¡Mata alguien con esto! Es como una habilidad, ¿no? Son como las ventajas del COD cuando hicieron el… ¿Qué pasa? ¡Oh, chingala su madre! ¡Ahí hay otras cosas! ¡Agárralas! ¡Ahí hay otras cosas! ¡Agárralas su madre! Hay una… Creo que es una tarjeta. ¿Y esto? No, puedes agarrar los dos, ¿no? ¡No mames! ¡A la verga! 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 ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Y es infinito? Eh… ¡Ese es infinito! ¡Ese es infinito de la cámara! ¡A ver, a ver! ¡A ver ese! ¡Está bien verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Y soy Batman! ¿Y las perras? ¡Hola! ¡No mames! ¡Hola! ¡Hola! Pon la canción de los Teletobies. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pon la de los BudsJordians! Editor, pon una pichula triste. Pichula triste… ¡Semprey! Editor de barca, chingas a tu madre más que la de… …la mía… ¡Jajaja! ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo el de Cybersurfer! ¡Oh! ¡Oy! No mames. ¡Qué pasan en los jets! Hay drones con poderes. O sea, te sueltan los poderes. Te sueltan armas, te sueltan malas cosas, en general. Mira, ese dron. Hay otro poder, hay otro poder. Agárralo, agárralo. Aquí, aquí, aquí. Ah, sí, sí. ¿Dónde están? Ey, perra, te estoy viendo. Ey, mira, mira, aquí va, aquí va. A la verga. ¿Qué te hace eso, Nef? Ey, no, 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 no. Perrita. Ey, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Ey, ayuda. Ah, ayuda. Ey, ay, ya vi. Es un arma de las industrias Stark. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, la virga! Ey, a Nef, a mí no. ¡A mí no! Deja a verlo, deja a verlo. Que se te acerque, Nef. ¿Quieres ver eso? Aquí, mira, mira, mira. No mames. Wey, pero, a ver, espera. Un poco de ciencia. Me está matando. No, amigo. Voy a volver a ir a un mantelador. ¡Hola! Wey, le di un tiro. Quería ver cuánto bajaba. Ey, no, ey. Ey, yo estoy perfecto. Ah. Ey. Oh, mames. Ganó Harley Quinn. Vamos a buscar el Whiplash. Vénganse. ¡Avengers! ¿Por qué ahora metido a She-Hulk y no Hulk? Precisamente por el tamaño. Ey, Whiplash. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Nice, nice, nice. Ven, Mico, por mí, ven por mí, Mico. Llegué, llégué, llégué. Llegué, llégué, 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 llégué. Uy, aquí hay un arma de Tony Stark. ¡Una, porfa! Me la prestas solamente para probarla, por favor. ¿Por qué no conduces, mendejo? Estoy... Estaba haciendo un truco, perdón. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven conmigo, ven conmigo. ¡A la verga, a la verga! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah, puta madre! Ven. ¡A la verga! ¡Ah, llegó Groot! ¡A la verga! Agárralo, agárralo. ¡No hay Groot, no hay Groot, no hay Groot! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡A la verga! ¡A ver! ¡A la verga! ¡Estoy muy feliz en este momento! Ey, cuidado, Juan. Y bueno, chicos, espero les haya gustado muchísimo el video. Si les gustó, no se les olvide dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido. ¡Sí, sí, 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 sí! Mierda. ¡Gracias!